El presidente de México anuncia grandes proyectos ambiciosos para producir energía eléctrica a partir de gigantescos parques solares y aerogeneradores. Energía que exportará a los Estados Unidos, ya que México se encuentra en una zona estratégica para aprovechar el sol y el viento. La manera de medir el potencial de energía solar en México es a través de la radiación solar. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, México se encuentra entre 15 y 35 grados de latitud, región considerada la más favorecida en recursos solares, donde se recibe diariamente en promedio 5.5 kWh sobre metro cuadrado. El noroeste del país es la zona con mayor potencial, donde la radiación excede los 8 kWh sobre metro cuadrado en primavera y verano. Sin embargo, los puntos de demanda más altos son el centro del país, lo que implica un gran reto y una gran oportunidad para la infraestructura de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene grandes proyectos para aprovechar la luz del sol y el viento y así convertirlo en energía eléctrica. Informó que se está estudiando un gran proyecto para exportar la energía eléctrica al estado de California y a otros estados de la Unión Americana, con la instalación de parques solares en la frontera entre México y Estados Unidos. Al participar en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática, el presidente de la República detalló que se está explorando la posibilidad de construir redes de transmisión para este fin, luego de que se reunió con 17 empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, donde mencionó, hace 15 días apenas celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético, para garantizar inversiones destinadas a generar 1,854 megawatts de energía solar y energía eólica. Derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportarla a California y a otros estados de la Unión Americana. Escuchemos al presidente cómo anunció estos grandes proyectos que tiene en mano. Estamos por iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, México, un parque solar fotovoltaico con una capacidad de generación de mil megawatts. Cinco, hace 15 días apenas, celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar 1,854 megawatts de energía solar y de energía eólica. Seis, derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión Americana. Sostenemos el compromiso de producir en el 2024, cuando menos, el 35% de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Es necesario recalcar que México se localiza en el cinturón solar, concentrándose en los primeros lugares con potencial para el uso de la energía solar. De acuerdo con el Atlas Nacional, de zonas con alto potencial de energías limpias, el estado de Chihuahua es uno de los estados con gran potencial para la energía solar. Por esto mismo, empresarios estadounidenses quieren invertir en esta zona con el fin de aprovechar al máximo la luz del sol. El desarrollo social y económico se puede dar a través de las energías renovables, contando con un suministro de energía seguro y de mayor acceso regional, factor determinante para el desarrollo, ya que la energía interviene en muchos servicios. La energía solar es energía asequible y no contaminante de los objetivos del desarrollo sustentable. Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal de los servicios de energías modernos. Mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático. La energía es el sector que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Estos grandes proyectos del presidente de México, sin duda alguna, representan grandes inversiones para producir energía eléctrica a beneficio de los mexicanos. Con estas acciones se cumplirá el compromiso de que para el año 2024, el 35% de la energía que se consume en México provendrá de fuentes limpias y renovables. Como hemos visto, grandes proyectos tiene el presidente de México para nuestro país. Pero nos gustaría conocer tu opinión acerca de estos nuevos proyectos en México. Déjanos tus comentarios y no olvides en suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!